Bueno y precisamente para conocer un poco el panorama de la situación ya de cara a las elecciones de este domingo en Honduras, tenemos como invitada vía Facebook a Teresa Calix, ella es diputada del Partido Nacional. Diputada, bienvenida. Néstor, bienvenida, gracias por la invitación y por la entrevista. Realmente soy diputada actual y candidata a diputada del Partido Nacional. Fíjese, son muchas las denuncias que en las últimas horas se han emitido en Honduras, sobre todo las que tienen que ver con la presunta injerencia de partidarios del chavismo en estas elecciones. ¿Cómo ven ustedes, además de que es diputada, además también es candidata a la reelección, ¿cómo ven estos momentos la situación y este tipo de denuncias? Pues sí, las denuncias son ciertas, lo que se encontró en una casa en la capital de la República, todo el material que había para usarlos el día de las elecciones, se están tomando las medidas necesarias para que esto no ocurra, porque son unas elecciones en un proceso electoral que todos los tenemos que llevar en paz y es una fiesta electoral que todos los hondureños tenemos que estar conscientes que cada cuatro años se eligen nuevas autoridades. Fíjese, diputada, pero los miembros del Partido Libre, que estábamos haciendo referencia, que tiene que ver con el ex presidente Manuel Zelaya, apoyando lo que sería la alianza de oposición y el candidato Salvador Nasralla han dicho que pareciera que esta estrategia de sacar estas denuncias a flote en estos momentos coyunturales ya de cara a las elecciones son las últimas brazadas o patadas que estaría dando el presidente Juan Orlando Hernández, también candidato a la reelección. No, eso no es cierto, eso está verificado ya la denuncia y se encontraron incluso a mí el viernes, este viernes que pasó, me hicieron un atentado en mi casa de habitación, me la agarraron a tiro en mi casa de habitación y esto realmente no tengo enemigos y esto se debe también a la política para hacer miedo y que nosotros nos retiremos y no avancemos en el proyecto político de nuestro presidente Juan Orlando Hernández. ¿Y qué cree? ¿Cómo ven los propios hondureños en estos momentos de esta situación? ¿Podría esto de verdad sembrar el temor y que la gente no salga a ejercer su voto este domingo? No, todos estamos muy conscientes que para seguir desarrollando Honduras y para que todo termine, la delincuencia, la inseguridad en Honduras, necesitamos llevar a Juan Orlando Hernández otra vez a la presidencia. Con eso de la alianza, los candidatos presidenciales son candidatos muy débiles, candidatos que no tienen el compromiso hacia Honduras, sino tienen el compromiso de la seguridad que nosotros necesitamos en Honduras. ¿Y estaría demostrándose con esto también lo que sería el apoyo que este candidato o la alianza de la oposición en estos momentos tiene desde Venezuela? Claro que sí, se está demostrando el apoyo de Venezuela, una política que ya en realidad fracasó en América del Sur, y como fracasaron allá, quieren venir aquí a Honduras. Y esto realmente nosotros los hondureños no lo vamos a permitir. Por eso ahora, para entrar a Honduras, los venezolanos no es así nomás, porque ellos tenían la misma condición para nosotros. Y entonces Honduras la semana pasada puso esta condición también para los de Venezuela. Fíjese, diputada, su llamado en estos momentos, a pesar de las circunstancias y de estas revelaciones que se han hecho de las últimas horas, su llamado a la población para que acuda libremente a votar este domingo. Claro, yo le digo a todos los hondureños que tenemos que ir masivamente a elegir nuestro presidente, que tenemos que ir masivamente porque aquí estamos eligiendo a los presidentes, alcaldes y diputados, a elegir todas las autoridades de nuestro país, porque realmente nosotros queremos la paz, nosotros queremos una Honduras tranquila, con seguridad, y que realmente no va a pasar nada, porque ya los entes encargados tienen todo controlado para que este día todos los hondureños nos sintamos protegidos. Así es, bueno, Esperanza, entonces en unas elecciones en paz para este domingo. Muchas gracias, diputada. A ustedes, muchísimas gracias. Era la diputada Teresa Calix, diputada del Partido Nacional y también candidata a la reelección este domingo en las elecciones generales en Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.